Vamos a hablar ahora sobre el contagio y el rebrote del COVID-19 en nuestro país, nuestra ciudad especialmente, y las instituciones que tienen que ver, que están en primera línea, como le dicen por allí, de efectivos policiales, que son los que hacen los controles en diferentes puntos de la ciudad. Y es que Santa Cruz no es la excepción por el tema de los contagiados. Santa Cruz tiene más de 80 funcionarios policiales contagiados, 85 funcionarios policiales contagiados de COVID, y esto sin duda preocupa al tomando policial, porque a nivel país superan los 100 contagiados, y sin duda ha hecho que los jefes policiales consideren y tomen muy en serio esta situación, porque el rebrote se viene con fuerza. Veamos por favor lo que dice el jefe policial de Santa Cruz. Se están infectando cada día y esto va cambiando la cantidad de los mismos. Tenemos una cantidad de 85 efectivos policiales en diferentes grados jerárquicos, los cuales se encuentran estables. Solamente tenemos un camarada que se encuentra en el hospital, 400 camas, que es una situación crítica, pero está saliendo poco a poco. Esperamos en los próximos días su pronta y completa recuperación. Se van a realizar las pruebas rápidas, allá se ha recibido una importante cantidad, gracias a la donación de una empresa particular. Se van a realizar estas pruebas en las diferentes unidades policiales, con la finalidad de detectar a tiempo, si es que nuestros camaradas tuvieran el contagio del COVID.